¿Qué tal amigos? Bienvenidos, un placer recibirlos este domingo a la noche para compartir un programa más de gol por gol para vivir todo lo que fue y lo que dejó la fecha. Una más a nivel de la primera divisional A con muchos goles para repasar y realmente algunos de ellos de alta factura técnica. Grandes partidos en la tarde de hoy, sorpresa por la victoria de Saladero sobre el conjunto de Nacional por 1 a 0 con gol de su goleador Denis Ferreira. A los 26 minutos de la segunda parte, el triunfo entonces del conjunto de Saladero que asegura su permanencia a nivel de la primera divisional a un partido áspero que jugaron Universitario y Ferrocarril. El triunfo para el conjunto Carbonero que se va metiendo y va ratificando su condición de candidato 1 a 0 en un partido disputado en el estadio Dickinson. El empate del líder del clausura, hablamos del gladiador en su visita a River, finalmente en dos goles por bando. Mucho para repasar en cuanto al fútbol de la primera divisional A que mañana va a comenzar a fijar las últimas dos fechas en un torneo acumulado que se va a estar definiendo entre dos equipos teniendo en cuenta como quedó la tabla del acumulado que más adelante vamos a repasar. Universitario con 42, Salto Nuevo con 39, a la U le queda jugar contra Progreso y el conjunto de River, mientras que el panorama de Salto Nuevo parece un poquito más complejo de acuerdo a los rivales que tiene. Hablamos de Ferrocarril y Nacional, las dos últimas fechas que tiene el conjunto de Salto Nuevo para tratar de ganar el acumulado. Hay que tener en cuenta que el ganador del acumulado tendrá un partido extra en caso de no obtener la liguilla. Mucho para repasar en este domingo a la noche aquí en la pantalla del 8. Gol por gol comenzamos a repasar una victoria por goleada de Salto Uruguay sobre el conjunto de Progreso por seis goles a dos. Salto Uruguay que todavía tiene alguna chance para meterse en el hexagonal final. Goleada del conjunto dirigido técnicamente por Enrique Bruno en un partido que les costó al principio abrirlo, que llegó por intermedio de Julio Santín el 1 a 0 para el conjunto de Salto Uruguay. Ante un rival siempre difícil como lo es el conjunto de Progreso que podrá tener posibilidades a veces de ingresar a la liguilla o no, pero siempre da un plus dentro del terreno de juego. Aparece Julio Santín para la apertura en el partido del 1 a 0 y la victoria parcial del conjunto albiceleste ilusionándose con una clasificación a el hexagonal final. Esto es bien clarito. Si Salto Uruguay se llega a meter en la liguilla es otro equipo, es un grande sin ninguna duda de nuestro fútbol, es otro cantar dentro de la definición de un torneo, se le tiene más respeto hacia los jugadores, hacia la camiseta, incluso mismo por los propios árbitros y también de los jugadores. Pero todavía no está segura en la clasificación de Salto Uruguay a lo que es el hexagonal final. Llegaba al empate de manera sorpresiva por parte de Progreso el Mingo Ramírez. En una jugada muy curiosa, el cabezazo sobre la salida del golero que salió bastante lejos de su área para ese cabezazo. Trata de rechazar el defensa pero no puede y la pelota que ingresa a mansa para convertirse en el empate del conjunto de Progreso. El 1 a 1 allí en el Carlos Ambrosoni a primera hora. Estaban empatando. Y un resultado que sabía a poco para el conjunto Albi Celeste pero iba a llegar la diferencia en un partido que se iba a abrir en la segunda parte. El goleador Angelo Zagradini para el 2 a 1. En el Ambrosoni el besito con el familiar seguramente. Ahí está la definición de derecha prácticamente al borde del área mayor en la empanada. El gol de Zagradini y el 2 a 1 para el conjunto de Salto Uruguay que iba por más en el partido y lo iba a conseguir Linda Vaselina. Para Julio Santín y aumentar diferencias el 3 a 1 para Salto Uruguay que parecía ir encaminando ya la victoria en la primera parte. Exquisita la definición la pelota que da en el poste izquierdo del golero y se mete mansamente en el arco norte del Carlos Ambrosoni a primera hora. Y antes de que culminara los primeros 45 iba a llegar otro gol, un nuevo descuento para el conjunto de Progreso. Otra vez a Mingo Ramírez y el 3 a 2 arriba en el marcador para el conjunto de Salto Uruguay que iba a tratar de llegar a la segunda parte para liquidar el pleito ante un Progreso que seguía batallando en el partido. Ahí reclaman penal a Gustavo Barbosa. Vamos a repasar la incidencia en todo caso. Hay una clara situación donde el zaguero rechaza el palón. Después lo de siempre, los empujones entre los jugadores. Fue una jugada fuerte. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de repasar otra vez la incidencia. En el terreno de juego, ya se aturó ahí ganando 3 a 1. La asistencia al jugador de Progreso. La expulsión a Zagradini. Ahí va, otra vez. El zaguero rechaza, deja la pierna arriba. Con el impulso, el rechazo del balón. Deja la pierna arriba. Pero más allá de los reclamos hacia Gustavo Barbosa. El marcador por allí seguía inamovible. Y Salto Uruguay que se mantenía al frente en el marcador. 3 a 2 para cerrar la primera parte. Allá a primera hora en el Carlos Ambrosoni con la victoria parcial del conjunto albiceleste. Que a esa altura de la tarde estaba quedando a dos puntos nada más del sexto lugar. Faltando 6 puntos por jugar. Comienzo de la segunda parte. Y iban a venir más goles para el conjunto albiceleste. En definitiva, un parcial de 3 a 0 en la segunda parte. Le iba a dar la victoria al conjunto de Salto Uruguay. Otra vez, Julio Bruno para el cuarto gol. Y ya asegurar el partido a esa altura. El conjunto albiceleste. Corría por la izquierda. Centro atrás. Y solo el goleador para definir, para tocar de derecha. Y transformar en 4 a 2 la victoria parcial del conjunto decano. De cano que iba a ir por más todavía. Y va a haber tiempo para un tercer gol. O 3 goles, mejor dicho, por intermedio de Julio Santín. Que hay que ver si se llevó la pelota, en definitiva. Al haber marcado 3 goles en este partido. Ante el conjunto de Progreso. El quinto para Salto Uruguay. Ya prácticamente en los últimos minutos del partido. El 5 a 2 sobre el conjunto de Progreso. Poniéndole la tapa al partido Julio Santín. A una buena tarde de los goleadores de Salto Uruguay. Como Santín, como Bruno. Y como Angelo Zagradini. Para esta victoria del conjunto de Salto Uruguay. Que lo mantiene vivo. Luchando por ingresar al hexagonal final. La definición de Julio Bruno. Para marcar el último gol de la tarde. El 6 a 2. La victoria por goleada del conjunto al Viceleste. Sobre un conjunto de Progreso. Que dio batalla prácticamente en la primera parte. Pero que en el segundo tiempo. La supremacía del conjunto al Viceleste. Terminó por cerrar el partido. Por allí por la ruta. En la zona de influencia de Progreso. Se habla de un cambio importante. Para la próxima temporada. El final. El pitazo de Gustavo Barbosa. El 6 a 2. Victoria del conjunto de Salto Uruguay. Que lo mantiene vivo. Luchando por ingresar al hexagonal final. Decíamos sobre Progreso. Por allí anda la versión de algún gerenciamiento. Para el próximo año del conjunto de Progreso. Hay que ver quién viene. Porque este tema de los gerenciamientos. La verdad es bastante serio. Y bueno. Hay que leer. En todo caso. Muy bien las cosas. Para llegar en definitiva. A que. En este caso. Bienvenida. Si esto surge. Para una institución. De mucho sacrificio. Como lo ves. El conjunto de Progreso. Ha sido una zona muy populosa. De nuestro departamento. Continuamos. Seguimos. Vamos a ver ahora. La victoria. La sorpresa. En la tarde. El triunfo del conjunto de Saladero. Sobre Nacional. Por 1 a 0. Con un gol solitario. De Deni Ferreira. En la segunda parte. Premio para Saladero. Pero principalmente. Para los jugadores. Y el cuerpo técnico. Después de un comienzo de temporada. Bastante agitado. Controvertido. Con quita de puntos. Con goleadas en el medio. Con partidos realmente angustiosos. Que le tocó vivir. Que le tocó vivir. Mejor dicho. A la gente de Saladero. Sus hinchas que. Ocasionaron. Problemas durante la temporada. Que afectaron. Lógicamente. Lo que era. Las posibilidades del equipo. De quedarse en primera división. Y bueno. Hoy en día. Con esta victoria. Nada más y nada menos. Que ante el último campeón. Hablamos de Nacional. Se queda. En primera. Para la próxima temporada. Al perder Fénix. Se fue el conjunto. Al violeta. Al descenso. A la vez. Junto con el equipo. De Tublin Central. Una buena victoria. Del conjunto de Saladero. Aferrado. Sus jugadores. A su potencial. A sus creencias. Para quedarse. Quizás. En algún partido. Del campeonato. Mereció mejor suerte. No terminó el campeonato. Obviamente. Pero. Durante la temporada. En algún partido. Mereció. Saladero. Un poco más de puntos. Pero. Esta es la realidad. Que le toca. Nacional. Que buscaba. Por intermedio. De la forcada. Y todo el potencial. Que tiene el conjunto. Tricolor. Pero. El primer tiempo. Se fue. En tablas. Finalmente. El 0 a 0. Entre Tricolores. Y el equipo del Sala. Del sur. De nuestra ciudad. Ahí lo vemos. Al Chiro Lapiris. También. Que andaba. Muy pintoresco. En la semana. Con sus compañeros de trabajo. Ya palpitando. Lo que era. Este choque. Para disfrutar. Sin duda alguna. Por parte de la gente. De Saladero. Y ni hablar. Por todo lo que le iba. A venir. Este fin de semana. Al conjunto. Saladero. Buscaba. Saladero. Que iba por lo suyo. Pero. Sin mayores riesgos. Para el alco de Saladero. También. Regueira. Tenía que intervenir. Hasta que. El ingreso. De Denny Ferreira. Le iba a dar. El triunfo a Saladero. Ese olfato de goleador. Que tiene el delantero. Para. Anotar. En definitiva. Y darle. Un triunfo. Muy festejado. Para la gente de Saladero. Al mejor estilo. Y como lo ves. Denny Ferreira. De número 9. El 1 a 0. Que pareció transformar. Por momentos a Nacional. Que se le fue como un malón encima. Pero que no pudo. Que Saladero aguantó a pie firme. Y desde Nacional. Se trajo nada más y nada menos que. La permanencia. A nivel. De la primera divisional. A flor de premio. Se llevó Saladero. En la tarde de hoy. Por allí estaba ganando Fénix. A Salto Nuevo. Que. Mantenía las esperanzas. Para el conjunto. De la calle República Argentina. Saladero lo tuvo. Incluso para aumentar. Y para ganar por más de un gol. Pero. Un poco de fortuna. Algo de Regueira. El marcador se mantuvo en 1 a 0. Y el final. Victoria de Saladero. 1 a 0. Más que importante. Tremenda victoria. Del conjunto de Saladero. Para una gente. Que ha trabajado mucho. Un grupo muy reducido. De gente. Que ha hecho. Que bueno. Que este equipo. Se mantenga un año más. A nivel de primera división. Con todo lo que ha tenido que lidiar. El conjunto de Saladero. En materia. De algunos hinchas. No todos. Pero que se portaron muy mal. Al comienzo. De la temporada. Compartimos la primera pausa. Con la mejor copa uruguaya. Grapamiel. Vesuvio. Y luego continuamos repasando más goles. De la nueva fecha. Del fútbol salteño. A nivel de la primera divisional. Aquí en la pantalla de Canal 8. Stop. Bajalo que quiero bajar. Rodoblale la rodilla. Que quiero bajar. Agarrame. Agarrame. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Casi me la clavo. Señorita. Mucho gusto. Encantada. Hace un tiempo yo le mandé un emisario. Ofreciéndole un millón de dólares. Ajarrá. ¿Se acuerda? Lo recuerdo. Lo recuerdo exactamente. Sí. Dijo que no. Sí. Sí. Dije que no. 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 Bien. Un ratito. No, no. Un millón de dólares. Un palo. Volveré con otra oferta. Ajá. ¿Y cómo me va a decir que sí, muchachos? Me hacen caer del camello. No me agarran. No me agarran. Ahora sabés que se van en camello ustedes. Yo me voy en avión. Ustedes en camello. ¿Qué? ¿Cómo? Vesubio. No te cambio ni por un millón de dólares. Vesubio. 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 En el Centro Médico, pagando online tu orden de atención, 50% de descuento. Sin colas, sin esferas, sin efectivo. En Trubil, pizzería, 25% de descuento en sus tres locales. Centro, Salto, Shopping y Club Remeros. Además, 12 cuotas y 10% de descuento. En Guillermo's Sport y Fashion Builders. En Magnum, Ballum y Tranqueras, hasta 12 cuotas y 10% de descuento. En Trifty Car renta las seis cuotas y 25% de descuento. Solo con Club del Este. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el Cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. Bien, gracias por acompañarnos. Continuamos en Gol por Gol con la mejor Copa Uruguaya, Grapamiel Vesubio. Un saludo grande para todos quienes hacen posible noche a noche. Que estemos con todo el fútbol, con todos los goles. De la Primera Divisional A, la gente de Club del Este, del Revoltijo. De la Salteña, Añablar, BJ también, con Yelomac, la gente de Roswell que nos acompañan. Domingo a domingo para disfrutar de lo que es el show del fútbol de la Primera Divisional A con todos los goles. Vamos a repasar lo que fue la victoria del conjunto de Seibal sobre Dublín Central. En un partido que le costó mucho a la gente seibaleña. En un partido que lo comenzó perdiendo. Allí en el Estadio Dickinson a primera hora. Pelota en movimiento. Dublín Central que, a pesar de ya haber perdido la categoría, le plantó bandera en el conjunto seibaleño. Más allá de que Fernández anduvo a los revolcones para defender el cero en su arco. Tuvo también sus ocasiones, Añablar, que estuvo al frente en el partido. Porque Walter Fernández iba a cambiar derechazo por gol por sobre la salida del golero para establecer casi a la media hora de juego lo que era la diferencia a favor del elenco de la calle Rivera. Exquisita definición del delantero de Dublín Central. Nos llega Juan de los Santos el toque por arriba y el 1 a 0 en el partido. Sorpresa y pico en el Dickinson para la victoria parcial del conjunto de Dublín Central. Seibal iba por los suyos, pero no le podía cerrar en el partido, no le pudo empatar, mejor dicho, al cierre de la primera parte. Allí la presencia del presidente de la liga salteña de fútbol, Walter Martínez y la gente que se daba cita a primera hora en el estadio Dickinson a pleno sol. Como siempre la 12 alentando al conjunto de Seibal que esperaba abrochar hoy mismo su clasificación al hexagonal final de la mano de Pablo González iba a llegar esta exquisita definición. Enganche, cambio de pierna de derecha a izquierda, pelota cruzada, tremendo gol, tremendo gol de Pablo González desde afuera del área, una visión de arco increíble para el empate uno a uno y entre González, entre Fabio Rondán que ingresó en la segunda parte, también el goleador Nicolás Ferreira enloquecieron a Ulin Central en el fondo y ya iban decididamente a buscar el partido. Desde todos lados se insistía el conjunto de Seibal buscando situaciones pero el partido se mantenía en empate hasta que iba a llegar algo más de los goleadores, en este caso el mono Nicolás Ferreira tanto va el cántaro a la fuente que al final se termina por romper y el que lo rompió fue Nicolás Ferreira. El 2 a 1 para Seibal ya con un desgaste importante en el terreno de juego por parte de Ulin que generaba los espacios que dejaban mano a mano prácticamente a Hernández y que en esta ocasión sí aprovechaba el número el delantero mejor dicho de Seibal para establecer la diferencia en el partido. El Mago Aranda habilitando y el penal que iba a llegar a favor de Dublín toda la inteligencia la sapiencia todo el mostrador de fútbol del Mago Aranda para aprovechar la situación y generar ese penal que finalmente iba a desaprovechar y seguir que lo tiró arriba al segundo piso y se perdía la mejor chance en el partido en la segunda mitad el conjunto de Dublín de igualar las acciones y Seibal siguió por lo suyo e iba a llegar todavía al tercero porque había tiempo todavía para uno más ya con prácticamente Dublín en los últimos minutos de brazos caídos y Santiago Curbelo con mucha calidad con mucha tranquilidad para definir ante la salida de Hernández y establecer el marcador definitivo victoria del conjunto de Seibal por 3 a 1 a primera hora en el estadio Dickinson alguna situación también sobre el cierre para el conjunto de Dublín pero victoria finalmente del elenco de Seibal por 3 a 1 azotó Pablo González también el mono Nicolás Ferreira hasta que Santiago Curbelo le dio cifras definitivas al partido la buena victoria del conjunto Seibaleno por 3 a 1 y asegurando su clasificación a lo que es el hexagonal final por el título de esta temporada vemos ahora lo que fue la victoria finalmente de Salto Nuevo sobre el conjunto de Fénix la victoria muy sacrificada que consiguió el conjunto de la de la República con alguna situación curiosa y hasta de blooper que vamos a repasar en cuanto a los goles del Albi Violeta que hoy vistió camiseta rosa con negro la terna estableciendo el saludo previo en la mitad del terreno de juego allí en el estadio tricolor y fútbol entre Salto Nuevo y el conjunto de Fénix que luchaba por tratar de lograr un buen resultado que lo mantuviera con vida para quedarse a nivel de la principal división de nuestro fútbol pero Salto Nuevo iba y al borde del área aparecía José Gómez para establecer el 1 a 0 y parecía que todo pintaba albiverde y todo iba a pintar tranquilo en el arranque para el conjunto de Federico Suárez control derechazo al palo lejano del arquero y el 1 a 0 con que Salto Nuevo comenzaba a ganar el partido pero Fénix tiene un jugador muy importante como lo es Martín Bordenave que más allá de alguna situación en la que no tuvo por supuesto algún partido bueno le cambió la cara al conjunto de Fénix gol anulado a Salto Nuevo clara posición adelantada y Fénix que iba por lo suyo en una tarde que parecía tranquila para Salto Nuevo pero se le coló la pelota al golero de Salto Nuevo y el tincho Bordenave establecía la igualdad para el AVE y prácticamente con dos goles seguidos iba a estar dando el bantacazo Fénix sobre Salto Nuevo iba a establecer del 2 a 1 el tincho Bordenave para el conjunto al Bibrieta ahí sí cabecea muy solo dentro del área chica lo reiteramos lo decíamos mejor dicho en el domingo anterior cuántos goles de cabeza o situaciones dentro del área chica o se marca muy mal por parte de los zagueros o los goleros salen muy poco en realidad cuando son o tienen que ser amo y señor de toda el área otro gol más dentro del área chica había que repasar el manual de los goleros de otra época donde eran amo y señor verdaderamente de las áreas pocas situaciones o pocos goles dentro del área chica que se habían antes bueno ahora situaciones que se generan prácticamente todos los domingos se iban al descanso largo con la victoria de Fénix 2 a 1 allí en el estadio de Nacional mucho sol una tarde espectacular realmente para vivir el fútbol en una definición que está realmente apasionante para clasificarse al hexagonal final para definir el título de la temporada pero salto nuevo que tenía el deber de ir por más y lo iba a conseguir primero el empate de la mano de Mauricio Rivero que iba a establecer el 2 a 2 y ahí cambiaría el partido otra vez porque salto nuevo se pasó a adueñar del partido más allá de una situación muy puntual que pudieron costarle algo más a salto nuevo que iba a buscar y trataba de igualar del partido alguna mano que se coló por allí clara mano del delantero de salto nuevo que al mejor estilo de un karateka buscaba anotar no le quedó para el cabezazo se le fue larga por eso intentó esa patada al mejor estilo karateka para tratar de convertir Mauricio Rivero que iba a llegar con la igualdad la agachadita de Aníbal González que no iba a aceptar ningún reclamo así está primero parece que el jugador de salto nuevo la baja con la mano su brazo izquierdo a ver o derecho mejor dicho parece que hay dos veces que rebota la pelota en los brazos del jugador de salto nuevo una situación donde obviamente Aníbal González estaba mucho más cerca que nosotros y bien ubicado no dudó cobró penal y Mauricio Rivero establecía algo de calma para salto nuevo igualaba el partido dos a dos y se ponía en carrera otra vez para luchar por el acumulado teniendo en cuenta que seguramente más de uno en salto nuevo sabía que universitario estaba perdiendo a manos de ferrocarril muy temprano en el partido esta jugada es increíble es increíble esta jugada que iba a terminar en esa situación de expulsión el reclamo sobre Aníbal González airado por parte del golero ahí está otra vez la situación increíble increíble está clara clara falta del golero que genera que un jugador de campo se calzara los guantes para esa situación tan particular como no es un penal que tenga que detener un jugador de campo salto nuevo que se ponía al frente en definitiva con el gol de José Cabrera remate remate de derecha prácticamente el mismo palo voló el golero pero no pudo contener y salto nuevo arriba en el marcador 3 a 2 hasta que había tiempo para uno más todavía para el conjunto Albi Verde que iba a llegar por parte de Cristian Alves con las banderas del equipo de la república que fueron bien arriba para la victoria finalmente del conjunto de salto nuevo que lo tiene ahí a 3 puntos nada más del líder universitario para definir el acumulado quedan 6 fechas por jugar hay mucho por decidirse todavía seguramente una reunión más que importante mañana para fijar los partidos en qué escenarios va el fútbol el próximo domingo hay mucho más para compartir aquí en Gol por Gol nos queda para repasar todavía ese gran partido que disputaron Ferrocarril y Universitario en el estadio Dickinson y el empate entre Gladiador y el conjunto de River en el Ambrosoni pausa y seguimos con más Gol por Gol en cementerio Parque Jardín de los Azares un servicio para toda la región crematorio del norte pensando en sus seres queridos una ceremonia diferente símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas y para el destino final en el mismo complejo el cinerario lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento por consultas teléfono 473-36-841 o en Uruguay 353 Stop Bajalo que quiero bajar Rodoblale la rodilla que quiero agarrar agarrar Te voy a matar te voy a matar te voy a matar te voy a matar casi me la clavo señorita mucho gusto encantada hace un tiempo yo le mandé un emisario ofreciéndole un millón de dólares a Javá lo recuerdo lo recuerdo exactamente si dijo que no si si dije que no 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 bien un ratito no no un millón de dólares un palo volveré con otra oferta ajá ¿y cómo me va a decir que sí? muchachos me hacen caer del camello no me agarran no me agarran ahora sabe que se van en camello ustedes yo me voy en avión ustedes en camello vesubio no te cambio ni por un millón de dólares cada vez muchos más beneficios con tu tarjeta Club del Este en el centro médico pagando online tu orden de atención 50% de descuento sin colas sin esperas sin efectivo en Trubil Pizzería 25% de descuento en sus tres locales centro salto shopping y club remeros además 12 cuotas y 10% de descuento en Guillermo Sport y Fashion Builders en Magnum Ballum y Tranqueras hasta 12 cuotas y 10% de descuento en Trifty Car Rental 6 cuotas y 25% de descuento solo con Club del Este bien gracias por acompañarnos último bloque de gol por gol con la mejor Copa Uruguaya Grappa Miel Vesubio que hay que brindar en este caso o por lo menos me parece por la clasificación de salto en materia de categoría sub 15 que se metió en las semifinales del torneo nacional a nivel de selecciones de OFI gran saludo para el técnico Jorge Novoa para los muchachos para Marcelo Bocarmo para todos los quienes componen el cuerpo técnico y ni hablar para todos los integrantes del plantel y de la dirigencia de la liga en este caso del Consejo Único Juvenil ya salto está metido en semifinales de lo que es esta copa a nivel sub 15 ni hablar el saludo grande a todos los colegas en el día del periodista ni hablar comenzando por esta casa Canal 8 donde disfrutamos día a día y gran saludo para todos los colegas que día a día dignifican esta profesión que bueno llevamos hace mucho tiempo con mucha alegría y satisfacción seguimos vamos a repasar lo que fue finalmente el empate entre el conjunto de River y Gladiador el líder del torneo Clausura 2 a 2 finalmente con la banda de las sombrillas así que volvió a reflotar de alguna manera está un poco apagada la banda de las sombrillas pero el equipo necesita el respaldo ya que se está jugando River poder clasificar al hexagonal final hoy con este resultado todavía bueno no está en posición de llegar al hexagonal final creo que es la primera vez que River durante todo el campeonato está fuera de la clasificación directa en este caso porque ocupa si mal no recuerdo el séptimo lugar en la tabla del torneo acumulado en definitiva un partido destacable en Carlos Ambrosoni donde el conjunto de River se iba a quedar con uno menos a poco de comenzado el partido en esa incidencia que buscaba Miranda hay un toque y en definitiva que iba a transformar en o que iba a terminar mejor dicho en el primer gol del conjunto del gladiador Martín Silva con un golazo de tiro libre lejos del alcance de el largo Luis Domínguez allí está nada para hacer al arquero la verdad un remate formidable del jugador del gladiador para la apertura en el partido y ya a esa altura el gladiador que iba asegurando o prácticamente siguiendo el camino de quedarse con el clausura que eso le iba a permitir deslindarse del acumulado y ya con ganar la segunda parte se iba a meter directamente en la liguilla sin mirar a nadie estaba al frente el conjunto del Barrio Artigas pero en el amanecer del segundo tiempo iba a aparecer toda la jerarquía y la clase de un interminable como lo es Pablo Bernasconi que iba a igualar las acciones en el trámite del partido ya en el amanecer del segundo tiempo alguna pierna bastante dura y Bernasconi con algo de complicidad del golero de Gladiador o con bastante complicidad mejor dicho del golero de Gladiador establecía el empate de uno de los jugadores símbolos que tiene este conjunto de River que todavía se mantiene con chances de ingresar teniendo en cuenta que está fuera hoy en día de la liguilla pero quedan seis puntos por jugar poca resistencia por parte del golero de Gladiador para el empate finalmente de River que lo iba a dar vuelta de la mano de Freddy Arias el festejo con las sombrillas el 2 a 1 de River allí en el Carlos Ambrosoni ante un rival copetudo como lo es sin duda el conjunto de Gladiador loco festejo de los hinchas merecido a esa altura allí en el Carlos Ambrosoni la sombra del arco norte de ese querido y coqueto estadio histórico como lo es la cancha de River el 2 a 1 para el conjunto local pero había mucho por jugar todavía en el partido con alguna situación obviamente de expulsión y de mucho hablar hasta que llegaría un penal para que Martín Silva otra vez igualara las acciones en el partido al reclamo de Luis Domínguez que va a consultarle al árbitro la verdad el defensor de River se da vuelta si la pelota le pega ahí vamos otra vez otra vez la incidencia no hay un gesto como que el jugador de River vaya a querer tocar la pelota con el brazo con el codo con la mano pero si mal no veo es Boschetti quien está allí de línea se mantuvo la sanción y Martín Silva cambió remate por gol Luis Domínguez con flor de calentura en esa situación el 2 a 2 del gladiador en el partido que iba a ser el resultado final allí en el Ambrosoni para que el gladiador se mantenga arriba en la enclausura como único puntero más allá de alguna pierna fuerte que se fue generando y fue degenerando el partido en los últimos minutos donde el gladiador hizo algo más por el resultado esa pelota increíble que rebota en el poste el gladiador que iba le quedaba larga al Boca Torgués pero que iba a terminar el partido en definitiva en igualdad 2 a 2 que se iba a transformar en algo de castigo para River y gladiador salva un punto para mantenerse arriba en enclausura cuidando esa posición en la segunda rueda por las dudas en definitiva por cómo está la cosa en el acumulado ganando enclausura poco le iba a importar al gladiador los puntos que tiene en el acumulado el empate en definitiva 2 a 2 así en el Carlos Ambrosoni entre el gladiador y el conjunto de River y nos metemos de lleno en lo que fue el partido de segunda hora en el estadio Dickinson entre el líder del acumulado universitario y Ferrocarril que busca por estas horas asegurar su lugar en el hexagonal final hacia algunas fechas tenía su posición igualada con River pero por goles en la sexta ubicación estaba clasificando pero en un pelotón bastante apretado de equipos nada le asegura obviamente a nadie a falta de 6 puntos y cómo está el acumulado de ya tener su lugar en la liguilla mucho público en el estadio Dickinson para vivir esa fiesta de lo que fue un partido más hablado friccionado de poco juego donde a veces los jugadores colaboraron muy poco en el espectáculo y donde el arbitraje no estuvo a la altura de lo que fue este partido unas cuantas tarjetas amarillas alguna tarjeta roja obviamente también en el partido que comenzó de ida y vuelta con situaciones para Ferro con situaciones para universitario que en la primera parte iba a quedar con 10 hombres por la expulsión de Giorgio Santos y que iba a encontrar un gol a los 13 minutos de partido en una situación bastante particular esta fue una falta pero ya vamos a repasar otros comentarios a propósito del partido Matías Lazague que iba y que probaba sobre la valla de Jonathan Bass insistía el número 10 engancha el medio el recorte y el disparo para que controle Jonathan Bass el toque de Cavani el recorte de Riquelme el pase al medio despeja el Cunfi verá que se la asiste a Váquez y el gol de Ferrocarril el 1 a 0 hace una parábola muy particular el remate de Marcio Váquez ya lo vamos a ver otra vez pero prácticamente al medio largo defendido por John Burgan ahí vamos a ver repasar otra vez la incidencia recepción a Váquez el tiro y hay complicidad por parte de John Burgan en este gol el único a la postre que iba a tener el partido pero se va a sustituir en esa situación allí estaba muy cerca José Gabriel de los Santos de Lloro Santos en esa incidencia con Cavani que hay que decirlo también creo que no muchos se dieron cuenta en esa incidencia durante el partido ahí vamos a ver el toque de Lloro Santos y la expulsión en definitiva de el jugador de Universitario una estupenda salvada por parte de John Burgan el primer tiempo que se iba el 1 a 0 arriba en el marcador con muchas tarjetas amarillas con expulsados como lo fueron los dos técnicos en este caso de parte de Universitario de Ramón Rivas y de parte de Ferrocarril de Octavio Espalter a esta altura hay que saber quién es el técnico de Ferrocarril porque habla Castañero habla Espalter Espalter habla más que Castañero yo seguro y también Daniel Moreira que cumple su condición de asistente pero entre Espalter y Castañero se divide en la cosa lo cierto es que el primer tiempo terminaría con victoria del conjunto de Ferrocarril decíamos hay muchos jugadores que se ha establecido una frase dentro del fútbol salteño con el tema de hacer tiempo en los campos de juego la gran Diego Burgos como le dicen mucha gente hacer tiempo en los partidos pero no es patrimonio únicamente de Diego Burgos es de unos cuantos jugadores que degeneran en el partido cuando pasan 3 o 4 minutos tirados en el piso cuando prácticamente hay situaciones que no van para nada en absoluto acá creo que se había lesionado Feo el Cuervo Leirio y hoy pero se repuso pero Ferro hizo mucho más por el partido en la segunda parte y tuvo algunas situaciones mucho más claras que Universitario acá hay una tonta reacción del Tato Viera increíble después de un quite de un recorte que trata de hacer Matías Laksay con toda la calidad que tiene este jugador y que Viera no tiene mejor cosa que hacer que recriminarle una jugada se oyó clarito de la España que le dijo y el árbitro estaba muy cerca tuvo que resolver con una tarjeta roja como no cabía otra cosa el sapo vera que iba pero que no podía Universitario habrá jugado el peor de sus partidos en lo que va el año Matías Laksay que insistía el Cuervo por lo suyo una que le iba a quedar a José Maginápolis allí increíble resta en la línea el Coqui y Brutarán hasta que reacción a John Burgat y al final le iba a quedar un tiro libre al Kun Femenoni que se iba a ir que iba a rechazar Bass y finalmente la victoria del conjunto de Ferrocarril que con este resultado se mete sin precisar de nadie en posiciones de clasificación directa al hexagonal final allí en el estadio Dickinson en un partido muy áspero que jugaron tanto Ferrocarril como Universitario unas cuantas tarjetas amarillas roja para jugadores roja para los entrenadores y un arbitraje de José Gabriel de los Santos que dejó mucho que desear de discreto para abajo la actuación de José Gabriel de los Santos en la tarde de hoy allí en el estadio Dickinson con estos resultados de la fecha del fútbol a nivel de la primera divisional A vamos a repasar la tabla de posiciones a nivel del torneo acumulado liderado por Universitario con 42 unidades 39 para Salto Nuevo quedan 6 puntos por jugar 36 para Nacional y el conjunto de Ceibal ya prácticamente esto es un mano a mano entre Universitario y el Salto Nuevo es más allá de que se puedan dar algunos resultados Ferrocarril 34 Gladiador 33 River 32 29 para el conjunto de Salto Uruguay 19 para Saladero que Zafo se queda a nivel de la primera divisional A Progreso con 14 12 para Fénix y 6 unidades para el conjunto de Tublin Central Fénix y Tublin Central la próxima temporada a nivel de la primera divisional B vamos a repasar cómo está la tabla a nivel del torneo Clausura liderado por el conjunto de Gladiador del barrio Artigas con 19 puntos 18 para el conjunto de Salto Nuevo 17 para el conjunto de Nacional al igual que el conjunto de Ceibal 16 para Universitario 14 para el conjunto de Ferrocarril junto con Salto Uruguay 13 para Saladero 12 para River 5 para Progreso 3 unidades para Dublín Central y el conjunto de Fénix la próxima fecha la que se viene el próximo domingo tendrá estos partidos Dublín Central ante Salto Uruguay el próximo domingo Progreso ante Universitario Saladero Ceibal Nacional River Gladiador Fénix y el gran partido de la fecha entre Ferrocarril y el conjunto de Salto Nuevo esto será la próxima fecha del próximo domingo seguramente disfrutable ojalá aquí en nuestro medio por aquí cerramos gol por gol gracias por habernos acompañado en una fecha más del fútbol grande de nuestro departamento por la pantalla de Canal 8 para todo el territorio departamental nos encontramos la semana que viene que la pasen muy bien buen comienzo de semana estatal nos vemos en el próximo domingo do o 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 Gracias por ver el video.